Las condiciones climáticas se han mantenido lluviosas durante el fin de semana e inicio de la semana. En Chalatenango se ha registrado mayor cantidad de lluvia en la zona alta. Al momento nos reporta La Palma en las últimas 24 horas con 64 milímetros de lluvia caídas. En este momento es el único municipio que nos reporta aún en el país, es donde mayormente llovió el día de ayer. Las emergencias que se han reportado han sido la caída de Cuarto Árboles en la calle que del desvío de Amayo conduce hacia Tejutla, La Palma. Se hubo obstrucción de un carril de la vía, únicamente en este momento ya está trabajando gente de Foveal para habilitar el paso de los dos carriles. Según el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, las condiciones lluviosas se prolongarán hasta el fin de semana, iniciando en la zona norte del país. Para hoy, éstas se concentran primero en la zona norte, luego la cadena volcánica y luego el resto del territorio, amaneciendo con núcleos de lluvias y tormentas frente a la costa salvadoreña. Para el día de mañana, quiero que vean cómo las lluvias se intensifican, la zona de convergencia se desarrolla y esto aumentaría la probabilidad y la ocurrencia de lluvias sobre nuestro país ya a partir de este día. Y también queremos informarles que hay altas probabilidades que se forme una baja presión frente a El Salvador a partir del día 25 y ésta podría desarrollarse para el 28, generándonos una situación tipo temporal para nuestro país. Muy parecido a lo que hemos tenido el fin de semana, pero con un poquito más de probabilidad para nuestro país. Las recomendaciones es mantenerse atento a los cambios climáticos y evitar salir en momentos de fuertes lluvias, pues en Chalatenango se han registrado múltiples caídas de árboles por los vientos y acumulación de agua, que ya dejaron a una persona lesionada en el municipio de Nueva Concepción.